Si nosotros vamos a mantenernos aquí, el campamento es permanente hasta que las autoridades resuelvan el conflicto legal al que los estudiantes nos vemos víctimas, ¿sabes? Nosotros no nos vamos a retirar, lo que se planea hacer es una Ocupa permanente del área de la entrada principal, como simbólico de que si no podemos entrar a nuestro campus, no podemos ser parte de la vía universitaria dentro del campus, la vía universitaria se va a quedar aquí presente. ¿Las autoridades por parte de la rectora interina ya se ha tenido un acercamiento con ustedes? Sí, han tenido un acercamiento con nosotros y la verdad es que nosotros estamos confiados en que la justicia se va a hacer en este país, confiamos en el Poder Judicial y que lo primero que van a velar siempre va a ser la verdad y la razón. Y también sabemos que están haciendo todo lo posible para poder salir de esto, pero sí, nosotros aquí como comunidad lo que necesitamos es empezar a construir de nuevo y por lo mismo vamos a estar aquí de forma permanente. ¿Pero qué les dice Cecilia Nayar? ¿También les da apoyo también por los víveres que veo que ya tienen? La doctora Cecilia Nayar, por la misma cuestión legal, no se puede hacer presente indicaciones de los abogados. Nosotros somos una comunidad estudiantil, no estamos metidos en el conflicto legal, pero se ha acercado por medio de publicaciones y videos, también corriendo a la voz, que está muy orgullosa de nosotros y que está muy feliz de todo el trabajo que hace la comunidad y que sepan que la comunidad universitaria va a estar presente y es fuerte. Gracias.